Seguimos haciendo aquí y ahora a través de la www.radio45.cl y lo que pasa es que tú veías que estábamos hablando y mostrábamos y indicábamos porque estamos ofreciendo café a nuestras invitadas. Ustedes ya las pueden ver, estamos junto a la Cabo I Mariela Guzmán Rifo y también a una gran amiga, nuestra periodista también de Carabineros, Anita Velázquez Fuentealba. Bienvenidas aquí y ahora. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Gracias por la invitación. Sí, Pablo, estamos encantadas. Yo les voy a pedir si que vayan así. Vamos moviendo. Pero no unimos los problemas. Muy bien. Estamos encantadas de poder compartir contigo esta tarde. Es la primera vez que nosotros venimos a acompañarte en este espacio. Así es. Así es que estamos felices. Y espero que no sea la última. No, este es el inicio. De una larga relación. Entre Carabineros y la Radio 45. Y la Oficina de Postulaciones de Carabineros. Oye, ya, cuéntenme. Porque estamos aquí para hablar, y yo lo comentaba al inicio del programa, sobre la difusión para el ingreso a la Escuela de Formación de Carabineros. Y lo primero que uno, dentro de la ignorancia, lo primero que uno piensa es la Escuela de Carabineros. Después se te viene a la cabeza la Escuela de Suboficiales. No es lo mismo. No, no es lo mismo. Cuéntenme, ¿qué es la Escuela de Formación de Carabineros? La Escuela de Formación de Carabineros es la casa matriz, por decirlo de alguna manera. Es el alma mater. Es donde se forman a todos los suboficiales. Que tampoco en teoría se explica así, ¿ya? Pero es quienes no son oficiales. Ya. Son formados quienes llegan hasta el grado de suboficial mayor. Perfecto. Se forman en la Escuela de Formación. La SCAR, que es la Escuela de Carabineros, forma a los oficiales. Correcto. La Escuela de Formación es la encargada de preparar a quienes van a llegar hasta el grado de suboficial mayor. ¿Y ahí la Escuela de Suboficiales? La Escuela de Suboficiales está dentro también, y los prepara y los forma a ellos durante un año, una vez que ya están dentro de su carrera, para poder llegar a ser suboficiales mayores. Como una especialización más que nada. En definitiva, lo que hacen los funcionarios de Carabineros es seguir preparándose, seguir estudiando y seguir formándose a lo largo de su carrera, para poder ir ascendiendo. Exactamente. Cada grado hay que estudiar y que prepararse y que dar examen como responde para poder ascender. Cada seto tiempo a un grado más. En este caso yo soy cabo primero, pasé por carabinero, cabo segundo, cabo primero, y así sucesivamente. Ahora prontamente lo que me... ¿Y se viene otro? ¿Se viene otro ahora? Sí, luegoito. Estoy celebrando ya. Es sargento, ¿no? Sí, sargento. Pero me faltará un poquito para que me asciendan, ya tengo el grado de sargento, pero me falta la ceremonia, que es para que me cambio los grados. Y prontamente pretendo irme a la escuela de suboficiales, que esa es la especialización para poder llegar al grado de suboficial mayor. Perfecto. Pero en general es un poco complejo explicarle a los jóvenes estas diferencias. Ellos quieren ir a la escuela de carabineros, y es como un gran paraguas para ellos. Pero en realidad están estas diferencias en donde formas a unos y a otros, y en el camino hay otras escuelas también. Y especialidades, además. Hay diversas especialidades. Está OS7, está UOC, está la sección de investigación policial, está investigador ayudante, que ellos pueden... Por ejemplo, yo tengo la especialización de investigador ayudante, que puedo optar a trabajar en la especialización del servicio de inteligencia policial, que son los funcionarios que trabajan de civil, o puedo el abocar, que es un poco más especializado cuando ocurren delitos específicos, y entonces se descargan de la investigación de aquellos. A mí me gustan los carabineros civiles. Es como CSI. Me gustan los carabineros civiles, conozco a varios. Sí. Y son muy interesantes. Son divertidos. ¿No parece carabineros? Esa es la idea, es mimetizarse. Exactamente. No los voy a acusar, chiquillos. No voy a decir quiénes son. Bueno, hablemos de este ingreso a la escuela de formación. Tenemos plazos, tenemos edades. Cuéntenme un poquito, Cabo I, Mariela Guzmán. Bueno, las edades, principalmente las mujeres, es desde los 17 años, ¿cierto? 17 y los hombres desde los 19 años. Y las estaturas, ahí estamos las mujeres, es desde el metro 60, un metro 60, y el hombre es un metro 70. Un metro 60 como mínimo, ¿no? Claro, como mínimo. Así que cuando vayan a medirse tienen que... Y el hombre, 1,68. 1,68. ¿Por qué un mínimo? Si estamos pensando que en Chile, si bien las nuevas generaciones están creciendo, eso es verdad, pero todavía somos un país de chiquititos. Y sabes que habitualmente los niños en el colegio nos hacen la misma pregunta. Sí, ¿por qué? Y cuando llegan un poquito más bajitos a tratar de ingresar y de inscribirse, también. Tú deberías ser frustrante, por lo menos te insisto, yo sé que las nuevas generaciones ya están más altas. No, y además crecen hasta los 21 años. Sí, claro. Pero, ¿por qué un mínimo de... Está establecido. De estatura. Cuando... Es como unas bases, como las bases de un concurso. Pero estos son requisitos establecidos en un reglamento, en un reglamento que pasó por la Contraloría General de la República. Cuando Carabineros organizó esto, hay un proceso, hay un sistema de evaluación, de selección, y vamos a elegir determinados jóvenes para que ingresen a nuestra fila, nosotros ponemos ciertos requisitos, y eso fue avisado y está establecido. Lo hicieron así, ¿ya? Eso está, está establecido en el reglamento, por lo tanto, es un documento que se debe de respetar y cumplir, porque la Contraloría General de la República está habitualmente haciéndole un seguimiento también a estos procesos. Pero en temas de capacidad, ¿sirve más que un carabinero sea más alto? Bueno, sí. Ella además es alta. Tú eres alta. Yo miro un metro setenta y tres. Bueno, cuando era pequeña no me gustaba mi altura, hoy sí ya mi trabajo, de cierta manera uno igual lo favorece un poco el hecho que sea alto, uno impone un poco más, independiente que ya el uniforme, obviamente, de carabinero, por el trabajo mismo que uno realiza. Pero sí el porte impone un poco más ante determinados procedimientos policiales. Generalmente la gente o una mujer que se va a enfrentar ante un procedimiento a lo mejor de un centro familiar donde hay una persona que es agresiva, una persona a lo mejor un poco más pequeña va a imponer un poco menos, que no quiere decir que a lo mejor puede que tenga la misma fuerza o más fuerza que yo e incluso a lo mejor pueda que sepa algunos movimientos que yo no sé y que pueda reducir más. Pero el hecho de a lo mejor ser un poco más alto, tener una constructura un poco más gruesa, sí impone un poco más ante un determinado procedimiento. Mira, Bea desde España nos dice, acá en España igual lo de la estatura, es lo mismo con la policía española. Mira, a ver, nos queda harto que conversar, pero ¿vienen con tiempo? Por supuesto, porque este programa también lo matizamos con música y vamos a poner una canción que ustedes nos pidieron, Génesis, suena a partir de este segundo, aquí y ahora. De 56.000 funcionarios, entre funcionarios carabineros y además gente civil como yo, que realiza distintas funciones dentro de la institución. Y carabineros, desde su nacimiento, digamos, ha sido súper necesaria en un tema de seguridad, pero además de un manejo y relación con la ciudadanía en distintos ámbitos, como lo es Mariela, que trabaja en la Oficina de Integración Comunitaria, donde realiza una estrecha labor con las organizaciones sociales, con las juntas de vecinos, con los establecimientos educacionales. Por lo tanto, al momento en que un joven ingresa a la escuela de formación, si bien el periodo de tiempo es un año, y uno lo puede considerar bastante acotado por la necesidad de toda la información y de toda la formación que debe recibir, es bastante variada, desde manejar un arma hasta derecho penal, por ejemplo, o leyes del tránsito. Necesitan recibir una formación bastante transversal durante esos 12 meses para poder desempeñarse luego en la calle, porque al principio del trabajo, de la vida funcionaria de quienes forman parte de carabineros, es básicamente en la calle, es trabajar directamente con la comunidad y acompañado siempre de funcionarios de mayor experiencia, con más tiempo en la institución, que los puedan guiar y que les puedan aclarar, como a todos nos ha pasado, como te pasó a ti o a mí cuando nos iniciamos en estas lides del periodismo, que siempre necesitas la guía y la enseñanza, porque uno aprende mucho en teoría, pero el momento de ponerlo en práctica es muy distinto, y es lo mismo que ocurre con carabineros, donde además son muy jóvenes, y eso es bueno y malo, digamos. El mínimo para los varones es 18, y el mínimo para las mujeres es 17, las mujeres salen con 18 años a la calle. Son muy jovencitas, por lo tanto necesitan de mucho apoyo. Y hay algo que tal vez la gente no sepa y la ciudadanía en general no lo sabe, pero en este proceso de formación carabineros se preocupan mucho de que la familia esté en contacto con ellos, de apoyarlos en este proceso, porque son muy chiquititos, porque necesitan formar carácter, y enfrentarse a una comunidad realizando una tarea que a veces es bastante ingrata, porque les corresponde estar en las buenas y en las malas, con la ciudadanía, ¿ya? Así es que es bastante diverso la información, la formación que reciben durante estos 12 meses. Es bastante ecléctico, por llamarlo de alguna manera, y además tienen la oportunidad dentro de la escuela de poder practicar diversos deportes y formar parte de algunas agrupaciones culturales o de grupos de folclor, etc. Estábamos hablando de los mínimos de edad, pero también hay un máximo. Las mujeres no pueden tener más de 23 y los hombres no pueden tener más de 25. Así es. Y nos diga lo de la cultura de podería. Volvemos a lo mismo. Porque en el fondo, probablemente hay mucho joven que tiene más de 25, hombre, sí, más de 25, y que le interese, pues, no puede. Han habido llamados especiales. Ah, buenísimo. Han habido llamados especiales donde las edades se aumentan. Ya. Ya. Pero no es la norma. Perfecto. Nos ajustamos a estos requisitos que están establecidos ya de manera formal. ¿Qué en el fondo tiene que ver un poco también con la formación general de todas las carreras? Ahora, yo creo también, Pablo, que pasa, y creo que Mariela también puede reforzar la idea, hay una edad, ingresar tan joven los hace bastante moldeables. Moldeables a una estructura que es jerárquica, que tiene sus normas, y funciona así, y ha funcionado así a lo largo de sus años, así es, de existencia. Y después de ciertos años ya es más difícil que te puedas encajar en este sistema. No se pone más mañoso con los años. Un poquito más mañoso, no tanto. Pero creo que va también por ahí, Mariela, ¿no? Sí, sí, o sea, evidente, yo, por ejemplo, mi ejemplo personal, yo ingresé a los 21 años de edad a Carabinero. Y como dice Anita, es bastante diverso el proceso de formación que nosotros nos realizamos durante esos 12 años. Es un proceso académico, ¿cierto?, específicamente, como dice, derecho penal, distintas otras temáticas. También está un proceso de formación, de que le hacen a uno crear el carácter, ¿cierto?, de crear el temple, de ser un poco más rígido en algunos aspectos. No hacen ninguna preparación física. Y son cosas que a lo mejor a una persona ya que tiene 26, 27 años de edad, como ustedes dicen, a lo mejor le va a costar un poco moldearse, como dice, en ese aspecto. A una persona que tiene 17, 18 años, a lo mejor todavía se puede un poco crear esa actitud que a lo mejor se espera en Carabinero. Mariela, ¿cuántos cupos son por año? ¿Cupos por año? Son más de 3.000. ¡Guau! Porque nosotros tenemos dos llamados al año. Ahora, lo que ocurre es que Carabineros siempre están necesitando muchos funcionarios. Sí. Requiere de gente para trabajar, tanto en la calle como en las distintas áreas y en las distintas especialidades con las que cuenta la institución. Y los llamados son en enero y en junio. Funciona distinto a las universidades y a los institutos de educación superior. Ya son dos veces al año. Y son dos veces al año justamente por la cantidad de gente que se requiere. Y son más de 1.500 que ingresan cada llamado. ¿Y la escuela está en Santiago? Sí, está en Santiago. Pero además cuenta con una serie de grupos de formación. Esas escuelas más pequeñas a lo largo del país. Y la última está en Ancud, aquí en Chiloé. Entonces, la gente que se recluta acá, ¿está bien dicho reclutar? Sí, sí. ¿Se va a Ancud? No necesariamente. Hay un buen porcentaje que sí. Hemos tenido la experiencia de que efectivamente quienes ingresan en enero se van a Ancud. Pero hemos tenido la experiencia también de muchos que ingresan en junio y se van a Santiago. O se van a Temuco, Puerto Montt, Valdivia. Tenemos muy pocos jóvenes que se hayan ido al norte, pero ha habido un caso también. Entonces te vas al otro extremo del país. ¿Y los plazos que estamos manejando ahora para esta postulación de enero? ¿Cuáles son? Ya... Disculpa. No, ya nadie puede postular para enero. O sea, ya estamos pensando en junio. En junio. Porque si bien es un año de formación, el proceso de selección es de a lo menos seis meses. Y este proceso de selección significa que tienes que pasar un test psicológico considerando la edad de los chicos que postulan, que van a manejar armas y que van a manejarse también con la ciudadanía. Y ellos representan la seguridad en definitiva para nosotros los civiles. Tienen que rendir pruebas físicas, teóricas. Son el primer contacto además. Son la cara visible. O sea, ¿a quién llamas? ¿Quién es la primera persona que piensas o en la primera institución si algo te ocurre? ¿Llamas al 1-3-3? ¿Llamas al plan cuadrante? Lo que le enseñamos a los niños en la calle. ¿A quién tienes que recurrir si tienes algún problema? Por lo tanto, la selección, este departamento de reclutamiento y selección, que es el encargado de seleccionar, tiene una tarea súper importante. Súper importante. Que va más allá de la cantidad que se requiere. Y vamos a hablar a la vuelta del siguiente tema musical, de esta etapa de seis meses de la selección, de todos los papeles que hay que reunir y también los exámenes que hay que dar. Son oriundo. En esta región muchos soldados conscriptos se están presentando. Como también son muy cotizados la gente de la zona. O sea, si hay un chiquillo de la región que está en el colegio, que está trabajando y está interesado en postular, nosotros siempre estamos muy interesados también en que ellos puedan realizar este proceso. Está el test psicológico que busca en definitiva medir el nivel de madurez que pueda tener. Por la edad, ya, justamente porque después van a manejar armas y era lo que comentábamos anteriormente. Bueno, y el test físico que también busca saber cuáles son las condiciones, en qué estado está. Va a ser un año súper intenso de formación, de preparación, donde hay un buen porcentaje físico en esto. Físicamente, ¿quién no estaría apto? ¿O quién quedaría fuera? Mira, habitualmente los que tienen algún problema en el corazón, tienen algún problema en la espalda. ¿No los que están enamorados? No, 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 esos son otros problemas. Y son totalmente solucionables. Con el tiempo se van a dar cuenta que todo, todo se soluciona. Es verdad. Llegan muchos enamorados. Pero por supuesto. Pero claro, así es la edad, la edad. Y además la edad. Esa edad que son todos 20 millones, 21 millones los que vienen a postular. Claro, están todos enamorados. Pero no, no, todos tienen solución en la vida. Y básicamente eso, si eres un corto de vista, pero ya demasiado. O sea, ya un nivel máximo. Máximo, también podría ser que hubiese un problema. ¿Los tatuajes? A ver. No me iba a referir a eso. ¿Por qué los tatuajes? Me preguntan bastante los chicos. A ver, es que eso no está tan claro, digamos. Te pusieron aprietos, Mariela. Sí, Mariela. Mariela, Mariela. Vamos a conversar después. Vamos a ir preparada ahorita. Para la próxima terapia ya sabemos, Mariela, que no tienes que decir lo de los tatuajes. Sabes que el carabinero ha evolucionado bastante. Por ejemplo, pueden postular siendo papás o mamás. Pueden tener niños. Efectivamente. Que antes no se podía. Antes no se permitía. Exacto. Puede. No tienes que estar casado porque evidentemente es un año de formación, con sistema internado. Es complejo mantener una relación de matrimonio así. Es complejo en realidad un pololeo también. Es complejo mantener una relación de matrimonio. En qué circunstancia. Pero los tatuajes o los piercings todavía no entran en su... Los piercings se sacan. Claro. Y lo hacen. Y lo hacen. El tatuaje si está en lugares visibles. O sea, no quiere decir que no tengan tatuaje, pero es en el lugar donde está. Gracias, Mariela. Lo pueden tener, por ejemplo, en la espalda. Sí. En la guadita. En el hombro. Sí. En el hombro. En el hombro aquí, no muy abajo, porque las poleras. Y eso, Mariela, ¿por qué? Bueno, principalmente porque en el periodo, a lo mejor, de verano, ¿cierto? Con camisa manga corta. A lo mejor, uno como carabinero estéticamente no se ve bien un tatuaje. Depende también del diseño que sea. A lo mejor, podría ser que le puede quitar un poco de seriedad. O sea, llamémoslo así, no sé. Pero está bien. Pero está... Ahora, también va evolucionando. Porque efectivamente, en cuerpos policiales de otros países, ya se está permitiendo, y tú ves a los oficiales. En Estados Unidos. Con la ciudad pegando en trayetas y llenos de tatuaje. En Estados Unidos. O el pelo. O el pelo de colores. No importa, no importa eso. Pero yo creo que sí. Yo creo que tiene que. Tiene que. La institución ha ido ya cambiando muchos temas, muchos puntos. Yo creo que tiene que evolucionar. Como decía Anita, el tema de que ahora, por ejemplo, de que ahora las mamás, o sea, la significación que postulen que puedan ser mamás, que no es requisito que sigan siendo solteras, que ya puedan postular, igual es importante, porque había muchas de ellas que eran mamás y sentía la necesidad de ingresar a la institución, pero el requisito de que tenían que ser sin hijos, ya las dejaba a un lado. Entonces yo creo que es bien importante el hecho de que ahora ya, el hecho de que sean mamás, y de igual forma puedan ingresar. Absolutamente. No, ese es un tremendo avance. Eso habla ya de un avance. Se habla muy bien de la apertura de la institución, porque la sociedad está cambiando. Es que es muy distinto. Es muy distinto a cuando se creó todo esto. Absolutamente. Ha cambiado demasiado. Y con eso también ha ido cambiando en muchos aspectos. Incluso en algún minuto se habló, bueno, cambiaron de ropa, la calidad de la ropa, el hecho de que ahora... Tú lo usaste. Yo había entrado recién a Carabineros. La ropa especial maternal. Claro, yo sé, porque yo tengo dos hijos. Una hijita grande ya, y un más pequeñito que nació aquí en Coyhaique. Y usé ropa maternal, que años atrás no existía, y ahora ya es una ropa más cómoda. Porque nosotros utilizamos, si bien hicimos uniformes verdes, el característico es este, pero hay distintos tipos. Tenía formal, tenía de invierno, tenía de verano, y toda esa se ha adaptado para que cuando uno esté embarazada pueda seguir realizando sus funciones, pero de forma más cómoda. Fantástico. Fantástico. Documentos requeridos. Muchos. Muchos. Pero al principio solamente el carnet de identidad. Después vamos a solicitarle un listado. O sea, los chiquillos van a tener que presentar desde fotocopia de la cédula de identidad hasta el certificado que demuestra que están cursando o finalizar un cuarto año medio. Certificado de antecedentes, situación militar al día, dos cartas de recomendación que no sean de familiar. Mira. Y ¿sabes qué? Las cartas de recomendación siempre causan problemas. Porque ¿a quién le voy a conseguir? Pero la verdad es que la carta de recomendación se la pueden pedir al profesor, al vecino, al director del colegio que los conoce desde chiquitito, al cura del barrio. En realidad cualquier persona que pueda decir este joven es un aporte a Carabineros de Chile. Y ya se nos va el tiempo. Anita, ¿cómo los jóvenes y las jóvenes que quieran postular pueden hacerlo? ¿Online? ¿Tienen que venir a un cuartel? Nosotros, como todo está cambiando, esta oficina también, el departamento de reclutamiento y selección también va avanzando. Pueden ingresar a www.esfocar.cl y realizar una preinscripción. Esfocar. Esfocar, que es la escuela de formación. Esfocar. www.esfocar.cl Van a encontrar ahí un link y se pueden preinscribir. En la región pueden acercarse directamente a la oficina de postulaciones en Baquedano 534, donde está la primera comisaría de Coyenque. Así es. Es muy fácil de ubicar. Pueden preguntar por nosotros en la sala de guardia. Pero además, estamos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Carap de Chile, que es bien conocido porque está constantemente manejándose y tiene un excelente community manager. Pero además, nosotros como admisión estamos en Instagram, Admisión Carap de Chile y estamos en Facebook, Admisión Carap de Chile 1. Así es que, nos van a ubicar, pueden ver fotografías, pueden ver cómo se forman los jóvenes en los distintos grupos o en la escuela en Santiago. Pueden conocer y ver el trabajo que hacemos aquí en la región, donde trabajamos mucho con la oficina de integración comunitaria, que se maneja mucho con la ciudadanía, así que ahí nos aliamos frecuentemente. y pueden buscar también en www.carabineros.cl En Google, los jóvenes se manejan en internet, son un balazo. Así es que, pongan Carabineros de Chile en admisión y van a encontrar todas las maneras a través de las cuales se pueden poner en contacto con nosotros. Nos están mandando saludos desde Sidney. Janet dice que es un día muy especial para ella porque sus papás que son de Chimbarongo las fueron a visitar. ¡Qué maravilla! Ahora en Sidney ya es sábado. Tardísimo, sí. No, ya es sábado. Es sábado. Cierto, son como 10 o 11 horas de diferencia. Sí, son como las 11 de la mañana. Viste, nos dice buenos días. Muchos saludos desde Sidney a los oyentes en todo el mundo y a ustedes quienes nos acompañan desde los micrófonos de la radio. Quiero contarles que hoy es un día muy especial ya que escuchamos la radio junto a mis padres que nos visitan desde Chimbarongo, Chile, la gran ciudad del mimbre. Es cierto, un mimbre maravilloso. Y hay que darle saludos entonces a ella y su familia en Sidney. Y también en España la vea. ¿Sabes qué? Me hace una pregunta bien interesante. ¿Dónde estaban? La perdí. Perdí la pregunta. No, pero era si con antecedentes, con pequeños antecedentes los jóvenes pueden o no ingresar. Qué interesante pregunta. Todo es conversable, pero tenemos que ver. En el proceso de postulación y cuando estábamos hablando de recopilar información y antecedentes personales de los jóvenes, hay un formulario que deben completar. Un formulario en el que completan ellos información personal de ellos, de sus papás, de sus abuelos y de sus hermanos mayores de 14 años. Eso se va a un departamento que se llama Cipulcar, que es la policía de carabineros, que va a realizar una investigación del joven. Un cruce de información. Así es. Entonces, ellos nos van a contar una historia, nosotros la entregamos y se verifica si eso efectivamente es así. Hay cosas pequeñas, hay cosas de joven, de pequeños errores o juegos casi para algunos. Pero hay otras cosas que son mucho más complejas o de mayor gravedad. Y en esos casos, ahí es que no se puede continuar con el proceso. acabo primero Mariela Guzmán, Anita Velázquez. Les agradezco que hayan venido a la Radio 45 Sur. Las puertas quedan abiertas para que vengan cuando quieran. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y como es usted, este es el comienzo de una relación, así que esperamos que nos sigan invitando. Acá estaremos. Y nosotros esperamos seguir teniéndonos acá. Sí, nosotros encantados. Vamos a repetir esta experiencia. Muy bien, Beto. Así que te vamos a estar contactando, Pablo. Fantástico. Y un placer poder compartir este segmento contigo y con todos los auditores y quienes nos están viendo. Los internautas están en todo el planeta. Porque la gracia de este programa es que estamos desde la Patagonia chilena para todo el planeta entregando la mejor información, los mejores datos y por supuesto la mejor música del planeta. Muchas gracias. Seguimos haciendo aquí y ahora.